Siguiendo las 3 y 39 de la tarde del martes 2 de mayo de 2023, constituido el Pleno de la Sala Penal Especial, integrada por Víctor Prado Saldarrea como presidente, la señora Inés Villa Bonilla y el señor José Antonio Neira Flores como magistrados integrantes de la misma, procedemos a dar continuidad al proceso seguido contra los acusados Wilson Michael Urtecho Medina y Claudia Vanessa González Valdivia por delitos contra la Administración Pública y otros en agravio del Estado y otros. Esta audiencia se realiza virtualmente y para asegurar su publicidad se transmite por los canales oficiales del Poder Judicial. Queda en la dirección de debates el señor José Antonio Neira Flores. Proceda. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, con fines de acreditación por el Ministerio Público. Muchas gracias, señor director de debates. Muy buenas tardes, magistrados supremos. Muy buenas tardes con cada una de las partes presentes. Por la Fiscalía, Iván Quispe Mancilla, con datos ya registrados. Muchas gracias. Por favor, por la Procuraduría Pública. Muy buenas tardes, señor juez supremo, señor fiscal, abogado de la defensa en representación de la Procuraduría, la abogada Rosa Isabel Morales Quispe, con los datos ya consignados en audiencias previas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. En la defensa técnica, los señores Urtecho y Claudia González. Buenas tardes, señor presidente de la Sala Penal Suprema Especial. Buenas tardes, miembros del Bosque Supremo, Fiscal Supremo y todos los demás presentes. Soy el abogado Alan Eduardo Mena Chávez, cuya general es de ley y ahora en ángeles. Muchas gracias. Por favor, el señor Urtecho va a estar presente. Señores magistrados, muy buenas tardes. Mi nombre es Michael Urtecho Medina, mi DNI 18071-254. Quería disculpar a mi esposa que está caminando al colegio a recoger a mi cinta. Doctor Neira, por favor. Claro que sí. Bien, entonces con la presencia del doctor Mena se garantiza el derecho de defensa de ella. Bien, entonces, señor especialista de audiencias, se encuentra presente la señora Peritos Oficiales, Silvia López y Margalida Salinas, por favor. Señor director de debate, se encuentran presentes, están conectadas virtualmente ambas. Señora Silvia López, por favor, puede prender su cámara. Sí, buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, señora Salinas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señora López. Muchas gracias. Bien, entonces, señor abogado, doctor Mena, en la sesión anterior se le permitió a usted que avance con su pliego interrogatorio desde el punto 12 sobre el reembolso de gastos por el Congreso de la República. ¿Va a continuar con eso o va a empezar con los puntos anteriores? No lo escuchamos, doctor Mena. Voy a continuar con algunos puntos anteriores, doctor. Ya el punto 12 ya está agotado, entonces van a ser los puntos anteriores. Sí, y luego continúa con unas preguntas más que tenemos acá. Bien, ok. Bien, adelante, por favor. Muchas gracias, señor Vitor Debates. No tiene por qué. Un segundo, por favor. Claro que sí. Gracias. Bien, en la página 34 ustedes señalan que el 15 de junio del 2011 en la notaría Mayo en la ciudad de Trujillo se firmó un contrato de compra-venta con el señor Víctor Crispín Vilches como comprador de la panadería. ¿Podrían decir si ustedes tenían conocimiento que efectivamente la notaría Mayo podía realizar tomas de firma en la ciudad de Lima? Por favor, señor magistrado, es un punto que los peritos no han consignado en su informe. No accede al motivo de la... Bien, de la segunda la objeción. Doctor, disculpe. Lo que pasa, doctor, es que la pregunta es sobre el tema de los gastos que se están refiriendo a los viajes que supuestamente ha realizado la señora con su hija. Y los peritos han consignado o han tomado como referencia los viajes del señor Ustecho y en cuanto a montos. Y la defensa sostiene que la notaría Mayo, efectivamente, ella se ha trabajado mucho con esa notaría. Y muchas oportunidades se le tomaban firmas en la ciudad de Lima, sin necesidad de que la señora viaje. Claro. Por eso le sentí la pregunta. Claro, pero estamos en la pericia de partes, he hecho ese cuestionamiento después. En la pericia de partes, he hecho ese cuestionamiento. Porque si no, estamos a ella, las señoras se han pronunciado respecto al contenido de la pericia de partes. Ese es el tema. O sea, no podemos incorporar otra clase de información que no corresponda. Bueno. Ok, doctor. Entonces voy a continuar con las más preguntas. Por favor. Así como en las anteriores preguntas, existen innumerables veces que ustedes suponen hechos o actos que se dieron y que supuestamente la señora Claudia González tuvo que estar en Trujillo, por estos motivos. Para ustedes, ¿es solamente conocer o saber que se tuvo que hacer un pago o firma para determinar que la señora Claudia González debió estar en Trujillo y por eso tuvo que irse en avión, colocarlo como gasto de pasos aéreos? Objeción, señor magistrado. La pregunta contiene un importante contenido argumentativo. Sí. No se puede sacar conclusiones, doctor Mena. Simplemente son preguntas, nada más. Preguntas. Para que la señora responda. Y es fundamental. Voy a preguntar, doctor. ¿Me permite? Por favor. Sí. En todo caso, la pregunta va a estar en ese sentido. Para ustedes, ¿es suficiente conocer o saber que se realizó algún pago o firma para determinar que la señora Claudia estuvo en Trujillo y que por eso tuvo que tomar viajes en avión y colocarlo como gasto de pasajes aéreos? Voy a aclarar la información que nosotros hemos consignado como gastos de viaje de la señora Claudia González. Primero que nosotros hemos consignado datos en la página 32 respecto a viajes de vuelos nacionales de la señora Claudia y su hija. Entonces, en el cuadro que mostramos en la página 32, hay datos del año 2012 y del año 2013. Y esto se visualiza en el informe 28 en el cuadro número 44 en la página 162. Estos datos del año 2012 y 2013 han sido informados por la empresa, la aerolínea LAM. Y son datos que hemos tomado en consideración con los importes que se ha estimado y se ha consignado. Ahora, en cuanto a los otros años del año 2009, 2010 y 2011, que nosotros también hemos consignado cifras, hemos tenido en consideración que, al tener información de la señora Claudia, que ha sido remitido por la empresa LAM de los años 2012 y 2013, hemos tenido a la vista también la información de viajes nacionales del investigador Wilson Urtecho, los cuales se muestran en la página 37 y 38 de nuestro informe. También de estos años 2012 y 2013. Entonces, contrastando la información de estos dos años, vemos que en la mayoría de viajes, en las mismas fechas que registró el señor, el investigado Wilson Urtecho, también registró la señora Claudia González. Y así, contrastando esta información, se puede visualizar de que ha registrado, junto con el investigado, los viajes. En las mismas fechas, tenemos la mayoría de fechas, son las mismas, contrastando una por una. Por ejemplo, en la página 162, los viajes de Wilson Urtecho, tenemos 27 de enero del 2012, salida, salida, origen Lima, Trujillo, retorno, 31 de enero del 2012, Trujillo, Lima. Y según la información que ha remitido la empresa, la empresa, plan para la señora Claudia González, esas son las fechas de viaje, Trujillo, Lima, Trujillo. Y en la página 37, donde tenemos a la vista la información del señor Urtecho, vemos que fecha 27 de enero del 2012, registró salida 27 de enero del 2012, retorno 31 de enero del 2012, y así para las siguientes fechas. Entonces, encontramos similitud de que en los viajes del año 2012 y 2013, que registró y que tenemos información del señor Wilson Urtecho, y que además tenemos en estos años información de la señora Claudia González, entonces consideramos esta información de que para los años anteriores que no tenemos información de la empresa LAM, se ha, hemos efectuado la estimación de los viajes, teniendo en consideración el mismo registro de los viajes que hemos tenido a la vista del señor Wilson Urtecho. Y así lo hemos considerado en el informe 28, en la página 164, cuadro número 45, asignándole para cada fecha, el importe estimado para la señora Claudia. Además, teniendo en consideración en la página 163, hay versiones de los, del personal de seguridad, como el señor Eduardo Antonio Goicochea Galvez, seguridad personal de la Policía Nacional del Perú, Edwin Abelardo Mar Rodríguez, seguridad de la Policía Nacional, Luis Alfredo Rojas Tazaico, Carlos Alberto Ricardi Sánchez, César Augusto Mamán y Quispe, ellos han referido que en todos los viajes se encontraba a la señora Claudia, o en la mayoría de viajes también viajaba a su esposa. Tenemos esas versiones, hay seis manifestaciones de seguridad de policía que refirieron a esta información en relación al investigado Wilson Urtencho. Ahora, la pregunta que está haciendo, si hemos tenido en consideración datos de documentación pública que hemos encontrado en la carpeta fiscal, que lo mostramos en la página 33 y 34 de nuestro pronunciamiento, si hemos encontrado y lo visualizamos, lo exponemos estos datos para contrastarlos con la información que nosotros hemos estimado para los años 2009 al 2011. Pero además, hemos encontrado otras fechas, por ejemplo, del 3 de agosto del 2010, del 5 de agosto del 2010, 20 de agosto del 2010, claro, se trata de trámites, pero además, en el 2010, encontramos el 20 de septiembre del 2010 que la señora Claudia suscribió en Trujillo un acta. Así aparece en el documento del acta que ha sido suscrita en esta fecha en la ciudad de Trujillo. El 22 de octubre del 2010, el 12 de noviembre del 2010, se encontró esa información. No obstante, estas fechas son adicionales a las fechas que nosotros hemos consignado en la estimación de gastos de viajes que se ha encontrado respecto al señor Urtecho y que se ha estimado respecto a la señora Claudia. Entonces, aquí en esta lista que nosotros mostramos, de que la señora Claudia estuvo en la ciudad de Trujillo, porque así aparece, tenemos varios documentos, por ejemplo, aquí en la página 33 y 34, el 29 de abril de 2010 suscribió en la ciudad de Trujillo un acta de venta de su vehículo. el 8 de mayo del 2010, el 8 de mayo del 2010 suscribió en Trujillo una minuta de aumento de capital social de su empresa Panadería y Pastelería y el Pan de Cadarí. Estamos hablando del 8 de mayo del 2010 y esta fecha no ha sido estimada como gasto, sino que se trata de otra fecha que estuvo en Trujillo. El 20 de septiembre del 2010 también se trata de otra fecha que no ha sido estimada como gasto, pero encontramos que la señora Claudia suscribió en Trujillo el acta de la empresa Panadería y Pastelería y el Pan de Cadarí. Así también el 22 de octubre del 2010 suscribió en Trujillo una escritura pública de aumento de capital de esta misma empresa el Pan de Cadarí. El 12 de noviembre del 2010 suscribió en Trujillo la minuta de transferencia del terreno de propiedad de su empresa. El 19 de noviembre del 2010 se tiene información de un pago de impuestos, pero respecto a lo que ha suscrito en Trujillo estos últimos tres que he citado pues no han sido no se encuentran en las fechas de que nosotros hemos estimado sino que se trata de otras fechas en que la señora Claudia registró haber estado en la ciudad de Trujillo. Así para el 22 de noviembre del 2010 que suscribió en Trujillo en la escritura pública de transferencia de terrenos. Otro que no está en la estimación de gastos es del 2011 en la página 34. El 16 de mayo del 2011 suscribió la escritura pública de mutuo con garantía hipotecaria con la intervención de la cooperativa de ahorro y cretos de san lorenzo. Y así hay otras tres o cuatro que no no se encuentran este que nosotros no hemos determinado gasto para estas fechas pero los datos dan cuenta de que la señora se encontraba en la ciudad de Trujillo así el 16 de mayo del 2011 17 de mayo del 2011 el 15 de junio del 2011 16 de junio del 2011 el 23 de septiembre del 2011 entonces si se ha hecho la estimación en relación a los mismos viajes del señor Urtecho para los años 2009 al 2011 y aquí exponemos algunos datos que contrastan con esas fechas de los viajes del señor Urtecho pero además hemos encontrado otras fechas en que la señora se encontraba en la ciudad de Trujillo he concluido bien señorito el debate voy a hacer otra pregunta claro que sí prosiga por favor muchas gracias señorito el debate por qué razón ustedes han incluido como un ingreso el pago de agua potable de todos los departamentos del edificio de las palmas al golf cuando ya cinco de ellos habían sido vendidos por qué lo consideran como ingreso cuando no les correspondía a ellos hacer dicho pago oposición señor magistrado esa información ya fue también ampliamente explicada por las peritos es repetitiva la pregunta no tiene que ver con el tema de la del promocionamiento del asperito respecto al tema de la pericia de parte tampoco es fundada señor menos bien doctor en la página 34 en literal ustedes han incluido pagos de energía eléctrica de todos los departamentos del edificio de las palmas del golf cuando ya se habían vendido cinco departamentos cuál fue el criterio para aplicar también estos gastos oposición por repetitiva igualmente señor magistrado ese punto ha sido explicado por los peritos ampliamente sí fundada señor menos bien doctor en literal f ustedes dicen que solamente un año de enero junio del 2009 han incluido el pago de alquiler de vivienda en la canasta familiar pero el resto de años no porque el monto del alquiler es mayor cuál es el motivo para excluir este concepto de la canasta familiar respecto a los pagos de alquiler y otros conceptos que no se han estimado dentro de la cifra de canasta familiar nosotros con mayor precisión de demostrar en su resultado de egresos los pagos que han sido acreditados con documentación que nos ha encontrado es que se ha consignado por separado en tanto los gastos en este caso de alquileres que no hemos encontrado documentación sino que información referencial pues se ha estimado en el literal eje de la página 35 ustedes manifiestan que efectivamente el pago de impuestos periodical no debió ser incluido a los investigados y por lo tanto ustedes determinaron un nuevo resultado negativo total para que diga la página de la pericia 28 en la cual se ve reflejado este nuevo resultado negativo total es un punto que también ya han precisado las peritos anteriormente respectivo a la pregunta bien fundada doctor menos bien doctor ¿por qué razón no han incluido dentro de la canasta familiar el pago de arbitros y lo han colocado como punto uno aparte por eso para aclarar respecto a la canasta familiar estimado dentro del rubro de canasta familiar nosotros hemos tenido cuidado en no consignar dentro de la estimación que se ha hecho ya los los gastos por pagos que han sido acreditados con documentos se han consignado como adrezo por separado en este caso los pagos por impuesto predial y arbitres han sido considerados por separado bueno siguiente pregunta según la página 36 ustedes mismos dicen que no han podido evidenciar los consumos que han hecho mis patrocinados con sus tarjetas de débito de la generación o tarjeta de créditos que ellos han tenido o tarjeta de débito del banco de BSP ustedes no han tenido conocimiento de que ha sido cada consumo si ustedes mismos colocan de esta manera cómo poder saber si no están duplicando los gastos con la canasta familiar porque pueden ser pagos de alimentación de supermercado de servicios o de salud respecto a los los débitos que registró en sus cuentas de ahorro por consumo no hemos tenido la información que se visualice el detalle de cada uno pero sí con la información que hemos tenido de los pagos que ha realizado por las fechas y cantidades no hemos encontrado que corresponda o se haya realizado una duplicidad de pagos en el último punto de la página 36 ustedes dicen que los consumos de la tarjeta de cuenta de mi patrocinado que no han tenido ustedes y de inicio documental suman 389 mil soles y que es mucho menor a la canasta familiar de 425 mil 635.87 y por ese motivo es incluir es imposible incluirla en la canasta familiar dicho consumo para la defensa es importante conocer de qué se trataron dichos consumos para saber si no hubo o no duplicidad claro aquí nosotros exponemos cifras cuál es superior cuál es inferior consideramos que el grupo de que el perito de parte plantea que se incluya dentro de la canasta familiar pues nosotros mostramos estos datos de cantidades totales pero como he mencionado cada uno de estos rubros que el perito de parte plantea que se incluya pues han sido encontró información que sustente cada uno de estos pagos que se realizó como consumos de cuenta gastos de pago de agua energía eléctrica los que se mostran en la página 32 pago de alquiler de vivienda impuesto previal gastos médicos pago de tarjeta de consumos y pagos de tarjetas nosotros hemos considerado cada uno de estos rubros por separado y las cifras o las cantidades de otros rubros que no corresponden a estos estos pagos que son acreditados pues han sido estimados como es se muestran en la página 36 tenemos ahí gastos de alimentación tenemos gastos de empleada del hogar personal al que lo atiende tenemos vouchers de diezmo que están por separado y lo hemos incluido aquí en la en la canasta familiar entonces cada uno de los componentes que nosotros hemos determinado la cifra de canasta familiar es una cifra que ha sido estimada y que no hemos incurrido en duplicidad de los otros pagos que ha realizado y además teniendo en consideración las cantidades de sus cuentas de su cuenta del Banco de la Nación que ha retirado pues guardan correspondencia incluso con la totalidad de los egresos incluyendo la canasta familiar y edificación y todos los pagos que nosotros presentamos en el resumen de egresos pues es inferior la cantidad de egresos a la totalidad incluso de los retiros de sus cuentas bancarias por lo tanto consideramos que no existe duplicidad de considerarle la cantidad de canasta familiar que hemos estimado y que correspondió a sus gastos que ha realizado bien según el punto número 23 ¿por qué razón ustedes han considerado como egreso la suma de 478.317 soles que son compras para la edificación pero no han considerado las ventas que corresponde a 1.584.898 soles que contablemente de acuerdo a su NAD esto es deducible en cambio ustedes lo han considerado como ingreso ¿podrían aplicar su motivo por favor? En el año 2013 nosotros hemos en la página 37 de nuestro pronunciamiento está la posición del perito de parte quien precisa que las facturas que ha declarado en el año 2013 la señora Claudia González como persona natural con negocio que totalizan 478.317 soles que ha declarado la SONAD que además de este egreso también se tenga que considerar o el perito de parte argumenta que no se ha considerado también como ingreso las ventas de 1.584.898 entonces entonces el perito de parte pues no ha tenido consideración de que nosotros sí hemos considerado las ventas de departamentos en el año 2013 se encuentra considerado en el resumen de ingresos las ventas de departamentos que ha realizado y lo podemos visualizar incluso este dato en el resumen de ingresos está en la página 648 cuadro 194 del informe 28 ahí pueden este ver en el enero a octubre hemos puesto venta de departamentos 1.721.789.05 ahí está si se ha considerado como ingreso del investigado dichas ventas de los inmuebles bien en la página 37 ustedes ponen compras con factura de abril mayo junio julio agosto y septiembre podrían decirnos de qué año corresponde corresponde a esas fechas de abril a septiembre del año 2013 bien podría explicar ustedes técnicamente pero de una manera sencilla por qué han considerado un ingreso para mi potencionado el depósito de detracciones cuando eso lo pagaron cada comprador del departamento objeción señor magistrado la pregunta también introduce argumentación la afirmación de que ese concepto lo pagaron los compradores no tiene sustento alguno bien replanteé la pregunta doctor ya cómo le consta a ustedes que las detracciones fue pagada por mi potencionada en qué documento los podemos encontrar las ventas del año 2013 han sido realizadas a personas naturales según la escritura pública tenemos que los pagos que se efectuaron a la señora claudia por la venta de los departamentos se efectuaron en su totalidad no se efectuó retención por detracción de ningún monto y las cantidades que aparecen en su propia cuenta de detracciones del banco de la nación guardan correspondencia con el porcentaje correspondiente a las ventas de sus departamentos y de acuerdo a la norma tributaria en el caso de que no el pago se haya recibido en su totalidad entonces es el vendedor quien realiza el depósito por detracción ustedes han considerado como egreso todo lo concerniente al café al restaurante la deliz porque asumen que la ONG de Luxemburgo según la página de 41 dio ese dinero para beneficios personales para que digan qué documentos se han titulado cuál habría sido el motivo de gasto de dinero de la ONG de Luxemburgo Perú respecto a la ONG de Luxemburgo se ha expuesto en el informe 28 toda la información de el financiamiento que las transferencias que le realizó a la señora Claudia y además de las rendiciones que ha realizado respecto a esas transferencias y no hemos encontrado de que haya sido las transferencias que tengan otro fin que no sea el financiamiento ¿Ustedes han visto algún documento de parte de la ONG de Luxemburgo donde certifica o diga que no corresponde que es lo que no corresponde para el café de restaurante La Delis? En la empresa La Delis nosotros hemos analizado su información contable tributaria de constitución de incremento de capital la que hemos tenido a la vista y no hemos encontrado en esta empresa privada en donde fue constituida y liquidada con el registro de dos socias la señora Claudia González y Karim León no hemos encontrado registro alguno ni de financiamiento de la ONG Luxemburgo en esta empresa Según la página 42 ustedes dicen que no se acreditó que el panadería el pan de cada día haya sido el principal proveedor de insumos de café del café restaurante La Delis ¿Ustedes no han encontrado ningún documento donde La Delis compraba productos al pan de cada día en la panadería? En la misma página 42 encontramos ahí en el tercer párrafo decimos qué compra se ha realizado la el proveedor de los insumos de La Delis qué compra se ha realizado al pan de cada día tenemos en mayo del 2008 1995.20 en junio del 2008 1663.90 julio del 2008 422.74 esas son las cantidades que nosotros hemos encontrado Bien para que aclare si todo el aporte económico de la UNG Luxemburgo Perú fue la cuenta de la panadería el pan de cada día o aquí cuenta personal de alguna persona Ya ha ido a la cuenta personal la transferencia se ha hecho a través de la cuenta personal de la señora Claudia Borsal Bien ¿existe en la carpeta fiscal algún contrato algún convenio firmado entre la UNG Luxemburgo Perú y la panadería el pan de cada día o UNG Luxemburgo con mi patrocinada en donde se stipule las condiciones de gasto de ese dinero? Comisión señor magistrado esa información ya ha sido explicada por los peritos también en el incremento respetable doctor Fundada Bien bien doctor ¿puedo continuar? Por favor Gracias En la página 43 ustedes afirman que no se ha acreditado que las transferencias de UNG Luxemburgo fueron utilizadas para realizar el aporte adicional a la empresa sala de list para que digan en qué se fundamentan cuando ustedes dicen que no se ha acreditado Por favor señor magistrado también las razones por las cuales esa afirmación ya ha sido explicada repetitiva la pregunta También doctor Bien Fundada En la misma página 43 ustedes dicen que se han encontrado documentos de remisión de cuentas de gastos a la UNG Luxemburgo por 194.968.38 soles al nombre del café de restaurante La Delice Para ustedes ¿toda esa remisión no es suficiente para demostrar que el dinero de la UNG se invirtió en dicho café que pertenecía al pan de cada día? En los documentos de de la UNG Luxemburgo respecto al financiamiento al pan de cada día no se ha encontrado ninguna información que haya hecho este transferencia con la finalidad del café restaurante La Delice Lo que hemos encontrado en la rendición que ha realizado este de las transferencias que recibió para el proyecto del pan de cada día y se hace para el proyecto del pan de cada día se ha encontrado una documentación de facturas boletas de venta y recibo de pago por este total de 194.968.38 y ahí se ha encontrado documentos de gasto de pagos que han sido emitidos a nombre de café restaurante La Delice y Seas. Hay que diferenciar el financiamiento para el cual la UNG Luxemburgo le entregó a la señora Claudia y la rendición que presentó la señora Claudia que incluso fue observada. En esa rendición nosotros hemos encontrado documentos de facturas y boletas emitidas a nombre de café restaurante La Delice. Quiere decir que ha rendido con documentos de esta empresa privada en la rendición que presentó a Luxemburgo. Bien. Ustedes manifiestan en la primera 43 que el representante de la UNG Luxemburgo ha manifestado que financian proyectos de desarrollo social y durable con incidencia social y no cofinancian proyectos particulares ni de lujo personal. Según el análisis que ustedes han realizado la panería el pan de cada día que es un proyecto social que daba trabajo a personas con discapacidad ¿Ustedes lo han tomado en cuenta? ¿Han analizado si encaja dentro de los proyectos de desarrollo social de la UNG Luxemburgo? El proyecto el pan de cada día se ha sido expuesto ya ampliamente en el informe 28 toda su información que ha registrado además del financiamiento que recibió para este para este proyecto y la rendición que ha presentado incluso ha sido observada por la UNG Luxemburgo y ahí se ha encontrado información de que la UNG este Luxemburgo ha hecho transferencias con la finalidad de financiar el desarrollo de esto el pan de cada día bien ustedes han explicado en diversas oportunidades que el dinero de la UNG Luxemburgo ha sido utilizado para comprar el terreno quisiéramos que en este pronunciamiento que ustedes han elaborado y en la página 44 tocan el mismo tema podrían decirnos si están en capacidad de afirmar el 100% que mi patrocinada compró el terreno de las palmas del golf con el dinero de la UNG Luxemburgo Perú objeción señor magistrado repetitiva ese punto ha sido explicado ampliamente por los peritos nada doctor en la página 44 ustedes afirman que los recursos transferidos por la UNG Luxemburgo no le fueron entregados a mi patrocinada para su beneficio personal para que digan si ustedes tuvieron conocimiento que los depósitos que recibieron patrocinadas de la UNG Luxemburgo fueron ordenados dispuestos por la presidenta y fundadora la señora Aide Fishback Nadal entregando dicho dinero a mi patrocinada para la panería el pan de cada día y la creación del café restaurante la delisa las preguntas que están referidas es en la página 43 y 44 respecto a la cifra que nosotros hemos considerado como aporte adicional como egreso de importe adicional aporte adicional esta empresa restaurante café restaurante la delisa que se hace entonces aquí hay que tener en consideración que esta empresa fue constituida con capital en particular de la investigada Claudia Guazales y su socia no habiendo participación de la ONG Luxemburgo en la constitución ni en el incremento del capital tampoco en la liquidación de esta empresa bien de acuerdo al item 28 de la página 44 y al item 29 de la página 45 con respecto a un pago de tarjeta de crédito del banco Citibank y con respecto al pago de un crédito al BST de mi patrocinado nos podrían indicar por qué razón ustedes han considerado estos pagos en entidades bancarias cuando fueran sacados antes de que mi patrocinado fuera congresista sin embargo ustedes han considerado los pagos en su totalidad dentro de su pericio ¿nos podría explicar por favor? señor magistrado ese punto también ya ha sido explicado por los peritos es repetitivo para precisar en qué momento por favor para que el doctor Mena tenga conocimiento preciso doctor Kipe señor magistrado disculpe si por favor podría podría completar en qué momento fue eso para que el doctor Mena tome conocimiento y vea que es un tema realmente así para no redundar ha sido un momento que las peritos de parte han expuesto sobre el contenido de este pronunciamiento señor magistrado perfecto bien doctor Mena fundada sí doctor según el cuadro 194 de la página 46 en el punto controvertido número 3 y 4 existe según la pericia oficial un préstamo en la caja turquillo la pericia de parte ha considerado el préstamo de la caja turquillo que tuvieron mis patrocinados si fueron dos préstamos incluidos el de la panadería el pan de cada día porque los dueños eran ellos ya que era una empresa privada que fue creada antes que fuera congresista mi patrocinado ustedes por qué consideraron como ingreso ese préstamo que se hizo la caja turquillo a la panadería el pan de cada día nosotros no hemos considerado el préstamo otorgado por la caja turquillo a una empresa o a la empresa del pan de cada día acá lo estamos mostrando el punto controvertido en la página 46 y ahí en la parte superior del cuadro dice peritaje oficial nosotros préstamo de la caja municipal de trujillo esto es a la señora claudia gonzález hemos considerado 48 mil 675 en cambio el perito de parte ha considerado el préstamo de la caja trujillo pero también incluye el préstamo de la panadería el pan de cada día entonces tu importe que ha considerado como ingreso es superior es decir 73 mil 681.30 bien en el cuadro 196 de la página 48 ustedes han considerado cerca de 400 mil soles de consumos que hizo mi patrocinado a través de la cuenta de la relación para que digan si ustedes están completamente seguros que ese monto tan elevado no corresponde a ningún rubro de alimentación medicina pago de servicios pago de alquiler de casa pago de colegio y su hija entre otros por las cantidades que registra y por las fechas que hemos tenido a la vista de pagos que hemos considerado por separado no guardan correspondencia de que pueda identificarse una duplicidad de por estos consumos que nosotros hemos encontrado en la cuenta del banco de la nación y menos aún por el rubro que está mencionando de alquiler pago de alquiler y además teniendo en consideración como he mencionado los movimientos de la cuenta en cuanto a los retiros contrastado con todo el grupo de egresos por fechas por años que ha registrado en su cuenta del banco y la nación los retiros superan incluso las cantidades de egresos que nosotros hemos considerado incluyendo incluso la edificación y no hemos encontrado hemos advertido que se encuentre una duplicidad en los egresos que cada uno de los egresos que nosotros hemos determinado bien atendiendo su respuesta anterior nos podrían decir entonces en qué se gastaron dichos consumos de 400.000 soles son pagos que ha efectuado utilizando la tarjeta su cuenta de débito y los ha cargado esta cuenta ha hecho pagos utilizando esta tarjeta de ahorro nosotros no tenemos la identificación de cada uno de los pagos que ha realizado bien de acuerdo al cuadro 195 de la página 49 en el ítem número 18 sobre gastos de bolas nacionales de la señora Claudia y su hija ustedes ya han explicado su punto de vista sin embargo necesitaremos saber que nos aclaren si ustedes han tenido a la vista los recibos y facturas de cada pasaje que pagó mi patrocinada junto a su hija objeción señor magistrado y la pregunta que se hace es repetida porque ese punto ya lo han explicado las peritos bien juntada a la objeción doctor Mena otra pregunta bien eh por respecto al punto diecinueve y veinte que son pagos de agua potable y pagos de energía eléctrica estos pagos también están incluidos en lo que concierne al edificio de las palmas de Tujillo objeción señor magistrado ese punto también se ha explicado por los peritos es repetitivo sí doctor Mena ya doctor de acuerdo al punto número veintiuno ustedes han colocado pago de impuesto predial y arbitrios llegando a un monto total ¿por qué razón ustedes consideran el pago de impuesto predial si eso siempre por ley le corresponde propietario que arrienda la casa o el departamento objeción señor magistrado igualmente repetitiva ya se ha explicado a ese punto por los peritos hacemos la precisión de que se está volviendo a preguntar con ocasión de un cuadro que es resumen de todo lo que ya se ha desarrollado ampliamente sí tiene que conversar con su cliente doctor Mena al respecto porque ya son varias preguntas que no corresponden me da un minuto por favor doctor quiero aclarar una pregunta sí por favor por favor doctor Prado doctor Villas mientras tanto podríamos entrar a la sala de debates un minuto aprovechando que van a estar un minuto un minuto quiero conversar con ustedes Juan Carlos por favor programa eso ya mientras aprovechamos sí la sala de debates está aperturada pueden ingresar libremente bien en todo caso señor fiscal señora procuradora doctor Mena ya ahorita estamos en la hora pero quería anunciar lo siguiente el jueves 4 vamos a trabajar en la mañana de 9 a 12 de la mañana y de 2 y 30 a 4 y 30 el jueves 4 vamos a trabajar de 9 a 12 de la mañana y de 2 y 30 a 4 y 30 para avanzar este tema ya que el 1 de mayo ha sido feriado y no se ha podido y el viernes 5 vamos a trabajar de 9 a 12 de 9 a 12 de 9 a 12 el caso del techo y no todo ya entonces ya ahorita suspendemos la audiencia entonces para ese día queda claro señora Salinas le voy a rogar y a la señora López que tenga la bondad de acompañarnos ya porque ese día concluyen esta pregunta pasamos al otro tema y seguramente quizás podamos concluir ya con ustedes ya ya señora Salinas señora López muchas gracias más bien por su asistencia permanente ok gracias entonces sería la agenda el día jueves y el viernes de esta semana muchas gracias señor magistrado muy bien muchas gracias 4 y 30 de la tarde el doctor Kispe creo que quiere hablar algo doctor Kispe sí perdón solamente para que me confirmen la fecha que ha señalado el señor director de debates jueves 4 en la mañana de 9 a 12 y en la tarde de 2 y 30 4 y 30 y el viernes 5 de 9 a 12 ya perfecto ok gracias bien señora procuradora conforme conforme ya señor presidente gracias muy bien siendo entonces 4 y 31 damos por concluida la sesión gracias a todos por su concurrencia pueden retirarse buenas tardes muchas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes